Buenas, bienvenidos a una nueva video de reacción para el canal, muchas gracias a ustedes que estén pasando por este video, les agradezco un montón. Recuerden que abajo en la descripción van a tener que son redes sociales, si me quieren seguir por alguna de ellas, por ahí abajito las van a tener, también van a tener lo que es el video oficial al que estamos reaccionando en este momento, si quieren pasarse puede darle like, comentar, compartir, suscribirse, son mega bienvenidos, me encantaría que se suscriban a este pequeño canal y formen parte de esta familia que va creciendo cada día un poquitín más, gracias a ustedes, así que si se quieren quedar, darle el click al botoncito que dice suscribirse y a la campanita para que te lleguen notificaciones en los siguientes videos, mega bienvenidos van a ser, por acá arriba van a tener lo que es la lista de reproducción de la voz argentina, si quieren pasar a chequearla, también tenemos la voz, Perú y la voz Colombia Kids, si quieren pasar a chequearlas, tenemos muchísimas reacciones, así que si quieren verlo, mega bienvenidos van a ser, y bueno, vamos a comenzar con esta reacción de lo que es el team Montanar, también, Dennis y Alex, vamos a darle play, el tema se llama Hoy tengo ganas de ti, así que vamos a ver qué onda que hacen ellos con esta presentación. Ellos tienen 22 y 28 años, son de Villa Ayacanto, de Calamuchita, Córdoba, comenzaron de muy chiquitos y van a cantar hoy este tema, hoy tengo ganas de ti, un tema de 1975 que también lo ha cantado el señor Ricardo Montanar, con ustedes los hermanos Ortiz. A ver. Fíjate. La... Fuiste ave de paso y no sé por qué razón Y me fui acostumbrando cada día más a ti Uuuuh Los dos inventamos la aventura del amor Llenaste mi vida Y después te vi para ti Sin decir adiós Yo te vi para ti Y hoy en los brazos abiertos Buscar tu camino Y que te sientas mujer Solamente conmigo Bueno, yo me retracto porque hace un montón de tiempo Cuando reaccioné la primera vez O fue knockout Parece que fue el knockout No, fue un knockout de ellos Bueno, que dije que no Me quedaba con el que se fue Justamente Y ahora digo no Por algo los eligió y se suenan súper bonito Tienen unos hermosos matices Están mejorando muchísimo todavía Con el tema de armonizar Porque se escuchan súper bien En el anterior la rompieron En esta la están haciendo súper bonito Me gusta Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero apagar en tus labios La sed de mi alma Y descubrir el amor juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti No hay nada más triste Lo siento muy nervioso Al de negro Agarra pelotudo Al que tiene el saquito más largo Al que está ahora esperando para cantar No sé los nombres Soy malísimo chicos Los hice en el río pero Él tiene una cosa Un color de voz Vieron Muy español Recién iba a decirlo En el anterior fraseo Me suena muy español eso No sé ustedes ¿Estás más amargo que saber que te perdí? Hoy busco en la noche El sonido de tu voz Se equivocó Se equivocó Uno de ellos se equivocó No sé cuál de los dos Uno dijo llenarte Y otro dijo llenarme No sé si estará O capaz que estaba así Pero se sintió como Cortó el fraseo antes Creo que uno de los dos se equivocó Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero apagar en tus labios la sed de mi alma Y descubrir amor juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Y no sé si estará en tus labios la sed de mi alma Y no sé si estará en tus labios la sed de mi alma Y no sé si estará en tus labios la sed de mi alma Me gustó muchísimo lo que hicieron Las voces sonador increíble Creo que en ese momento No sé para mí Le pifió uno O quizás lo siguieron como Como era la canción En la canción original no sé si dice Ti y de mi al mismo tiempo Capaz que es así la canción Y yo no sé Es un medio pelotudo y no sé Coméntenmelo en los comentarios Si la canción va así Ti y mi O si piensan que Tenía como un solo fraseo como mi Y uno dijo ti Coméntenla ahí abajo Este me gustó muchísimo la presentación Muchísimo Dieron lo que hay que dar Los ganas de ti Los hermanos Ortiz De Córdoba Últimos artistas en cantar esta noche ¿Cómo están chicos? ¿Todo bien? Hola, buenas noches ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bueno Llegamos al momento final Voten ya mismo Ya cantaron todos los del Team Montaner En minutos se cierra la votación Y ya sabremos Quién pasa a la final del domingo Bueno Soledad ¿Cómo los viste a los chicos? Le voy a decir a Ricardo Lo que me dijo en algún momento En la competencia Cuidadito con estos Cuidadito Porque Impresionante Pero aparte O sea Todo impecable ¿No puedo? ¿Viste cuando decís Disfruté cada una de las palabras De las notas que dieron esta noche Son hermosos Ver cantar a los hermanos De esa manera A mí me llena el alma Me emociona un montón Córdoba seguramente está con ustedes Y por supuesto El país entero Los felicito chicos Créditos y pecados Muy bien Bueno vos tenés hijos Que son hermanos Que también cantan Te ves hijos que son hermanos Hijos que son hermanos ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué hija de puta! ¡Qué forra! ¡Qué forra! ¡Ja, ja, ja! Te ves hijos que son hermanos Hijos que son hermanos No, claro No, no Que no son hermanos Bueno, pará. Tengo que decir una cosa. ¿Qué es solo un tubo de hermano que cata? Marley, Marley, yo tengo que... Igual más allá de esto, hay que felicitarlo. ¿Cómo viene llevando la noche? Hay que felicitarlo. No, no, Marley, no te quedas metiendo. Todos los blues para que siempre vengan. Hoy no me maté ninguno. Solo esto. Ahí esperaba. Bueno, todavía falta, todavía falta. Hay tiempo, hay tiempo. A través de ellos, yo quiero de verdad, de verdad, felicitar a mis compañeros. Porque yo creo que juntos hemos hecho una tremenda temporada. Creo que tenemos en el escenario, en todos nuestros equipos, tenemos gente maravillosa. Todos merecen, todos, todos y cada uno de los que están en los equipos de los cinco, merecen ganar la voz. Son extraordinarios todos. Yo los felicito. A ustedes, muchachos. Bárbaro, bárbaro. Vótenlo, mi gente. Felicitar. ¿Pero no le dijo nada? Vótenlo, mi gente, nomás le dijo. O hablo antes y yo estoy medio pelotudo. ¿Eso nomás le dijo? No le dijo nada. Vótenlo, mi gente, le dijo. Bueno. Bueno, ese es el clip que tengo yo. No sé capaz que le hablo después. Pero bueno. Me gustó muchísimo la presentación. Completamente. Me gustó la presentación. Me gustaban las voces. Me gustaban las segundas voces. La voz principal de cada uno donde les tocaba. Las armonías. Todo. Todo. Me gustó muchísimo. Y quiero ver si ustedes dicen si se equivocaron o fue así el arreglo musical. Así que besos. Coméntenme.